¡Ay, Draco! Y llorar, haberte amado mi cruel y grato Grato, no, estás tonta, es tonta Yo te espere maturadas, preocupada y no enojada Puedo amarte tanto y tanto Ya no te quiero y regresa a mi lado ¡Ay, Draco! Si te gusta la vida mala Yo puedo hacerte la de la patada Hasta seré mujer suela en tu cama Te haré llorar, pero aquí en tu casa ¡Ay, Draco! Si quieres que sea mala Yo puedo ser una desgraciada Cabrona, borracha e interesada Como las viejas con las que andas ¡Arriba, víboras! Ingrato, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yo te esperé madrugadas, preocupada y no enojada Si fue por amarte tanto y tanto Ya no te quiero y regresa a mi lado ¡Ay, Draco! Si te gusta la vida mala Yo puedo hacerte la de la chicada Hasta seré mujer suela en tu cama Te haré llorar, pero aquí en tu casa ¡Ay, Draco! Si quieres que sea mala Yo puedo ser una desgraciada Piruja, borracha e interesada Como las perras con las que andas ¡Arriba, víboras! ¡Gracias! Voy a cantar una canción para las mujeres guapachulas ¡Arriba, víboras! ¡Arriba, víboras! ¡Arriba, víboras! Aquí se llama William, William, William Aquí el compañero por ahí que les voy a cantar Esta rolita por ahí Hermoso cariño Le dice que para todas las mujeres guapas Las chicas ¡Arriba, víboras! ¡Arriba, víboras! ¡Arriba, víboras! ¡Los ho! ¡Arriba, víboras! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios te ha cansado, hasta el escuelo, lo más para ti. Precioso regalo, precioso regalo, que Dios te ha cansado, hasta el escuelo, que Dios te ha cansado, hasta el escuelo, que Dios te ha cansado, hasta el escuelo, lo más para ti. Precioso regalo, precioso regalo, que Dios te ha cansado, hasta el escuelo, lo más para ti. Hermoso cariño, hermoso cariño, lo más para ti, que Dios te ha cansado, hasta el escuelo, lo más para ti. Ya estoy escondido, con nuevos juguetes, con textos y felices. No puedo gritarlo, si quiero gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, lo más para ti. El aplauso, el aplauso ahí para William. Oh, Eduardo López a continuación por ahí. A ver, ¿dónde está Eduardo López? Se vaya preparando por ahí, Flavio Rivera. Flavio Rivera también. A ver, ¿cuál vas a apretar por ahí? Bueno, todo soy, nos traes pista. Ahí empiezas a la aburrida. Una canción de la semi-autoría, espero y la apoyen. Será programada en los próximos sencillos. Va por ustedes. Me dices que te vas porque ya no soportas tu amor. Ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar. Que no olvide los pequeños detalles que te hacían vibrar. Que me rodea una cuadra de acero difícil de penetrar. Que te siento no lo puedo negar. Que me lastime en lo profundo del agua que quieras terminar. Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar. Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Y no sé que no estoy sembrando de miedo, pues sin ti no soy nada. Si tú te vas, te quedaré muerto en vida. Mi mundo se acabará. Era imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara. Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor. Que no me odies y que no me abandones. Porque perdón de los dos. Porque perdón de los dos. Porque perdón de los dos. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba En mi voz de quebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedé muerto en vida mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir sin tu amor, sin tocar Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Bueno pues, el aplauso por aquí para el compa Eddie Para más, continuamos, continuamos